DANTES INFERNO FEDERLOBO NO MANCHES QUE YA TE VAS A PONER BIEN SATANICO NO LO HAGAS WEY MEJOR HABLA ALGO DE DIOS NO ÚLTIMA PELICULA DEL SPIDERMAN LEJOS DE CASA AY QUE PADRE FEDERLOBO A ME ME GUSTA MUCHO A ESTE SUPERHEROE PORQUE EN UNA CANCION ME DIJO QUE ERA MI AMIGO PORQUE LA CANCION SPIDERMAN ERES DE AMIGO SPIDERMAN TU SAVES CICHAR AQUI DALLE ANIMOS AL NENE DUENDE POBRECITO NADIE LO ANIMA VENGA NENE DUENDE TU PUEDES VENCER AL MALVADO ANAQUIN SE LLAMA AGANIM ANAHAIM AGANIM ALADIN MOMENTO ME ESTAS DICIENDO QUE ESTAN ARRIZGANDO A LA VIDA DE MUCHOS SOLADADOS NOMAS PARA SALVAR A UNO QUE NO ERA NI GENERAL NI NADA ASI ES SEÑOR NO PUES EN ESTADOS UNIDOS UN BIEN BUEN PEDO NO VAMONOS A TODOS A VIVIR PA YA MEJOR MAGINATE QUE POR CIERTO DATO MUY CURIOSO LOS PAPAS EN SU VIAJE TUVIERON UN BEBECITO LUEGO TUVIERON EL ACCIDENTE Y QUEDARON NAÚFRAGOS EN UNA ISLA Y ASI COMENZO TARZAN NETA POR LA VIRGEN YA SEÑOR Y ESTE COMO SABE TODO ESTO PUES A MI ME LO DIJO UN PRIMO Y YO LE CREO ESTAS SON MIS FUENTES Y QUIEN OSE CONTRADECIRME EL Y SUS PAPAS SON PU- JAJA MIRA ESE KYLE RUIS LO MANDARON A CUIDARLA Y HASTA LE METIO MALO JAJAJA AH PASADO DE VER OYE QUE BUENA PELICULA FEDROGO QUE BUENOS EFECTOS YA QUIERO VER LAS SIGUENTES PELICULAS PROTAGONIZADAS POR CHRISTIAN BAIL JAJA IGUAL NADIE ECHO EL CHISTE PERO COMO QUE LEJOS DE CASA AL RATO VA A SER A LA VUELTA DE LA ESQUINA Y LUEGO DESPUES VA A SER A TRES METROS SOBRE EL CIELOLO JAJAJAJAJA QUE EMOCIONANTE PERDAT AHORA SI QUE ESTOY COMO DICE AQUIA CANCIÓN DEDICADA A UN POEMA DEL AMOR ESTOY ANSIOSO DE VERAS PUES NO SERÁ POSIBLE SEÑOR ES AQUI Donde LYNX SE PREGUNTA LO SIGUIENTE ¿No te parece eso curioso? Ah, yo también hacía eso con un compadrito Salíamos y tomábamos pulquito Y pues ya se nos subía tantito Íbamos por viejas, ¿no? No, señor, aquí van a cazar criminales Escondidas ¿Cómo que cazar criminales? No Lo que hay que cazar son viejas Pelos, pues Ah, señor, no sea vulgar No manches, entonces se podía explorar así todo Sí, señor Y buscar así lugares turísticos, ¿no? Sí, también Ah, ¿y se podía buscar viejas? Ya, señor No manches, le copiaron al Joker Porque también al Joker dijeron que al final nada había pasado Le copiaron todo ahí Ah, señor, esta película fue mucho antes Además, este sí fue un caso real Entonces lo del Joker no pasó No, no pasó entonces ¿No? La vida es conocer el verano Oigan, pero si el muñequito ese descubre el verano Se va a derretir, ¿no? Va a dejar de existir Que alguien le diga al mono ese que se va a morir ¿No seas cabrón? Oh, espera un momento Tal vez lo quieren muerto en realidad Mmm, estoy descubriendo el inicio de un misterio Mmm Bien tomado, ¿verdad? Bien cabrón La película La cuestión es que el Tom Hanks se echó un discurso bien mamalón A mí se me hace que el Tom se va a arrepentir de haber dejado ir al alemán Ahorita sí se las pongo Apuesto dos mil varos a que la cagó Letras, güey Dos mil Dos mil pesos Dos mil pesos, güey Dos mil No manches, pues sí se veía que estaba bien bonita la Beatriz, ¿verdad? No, pues si yo tuviera una morra así También iba al infierno Es más Me metí a la casa del Chapo Que ha de ser peor Es más Eh, ya, señor, ya entendimos No De una aplicación para celulares iPads, televisiones, etc Prácticamente esta app controla todo Y al ser activada se volverá loca Dando inicio al día del juicio final No manches, entonces una app es diabólica Desactiva el YouTube, güey No vaya a ser Desactiva, desactiva, güey No señor, YouTube es bueno Peleo misterio Cielos Ya sé quién es el enemigo Es el Elementor El enemigo de Maxil Llámelo porque había uno de agua Había uno de tierra y de fuego Ah, ese es otro No, sí es él Es el Elementor Llámale a Maxil, güey Llámalele ahora Que venga a ver al Elementor Está riendo, señor Por eso la moraleja de este juego es Respeta a tu mujer Respeta a tu novia Respeta a tu mamacita Si no, se la lleva el diablo, ¿no? Eso entendí Pues cómo no iba a ganar si tenía el báculo de Goku Claro que sí No, señor, este es otro Pero el de Goku se hacía grande Este controla estaciones Ah, no Yo digo que no era Ha de ser el de Goku, ¿no? Estaba más bonito No estoy diciendo que No creo, no creo, Goku Viva Goku, viva Goku Viva Goku No solo eso Pues como los superhéroes aún están prohibidos Encarcelan a los increíbles Momento ¿Qué? ¿Los superhéroes no eran legales ya? No, señor En la película pasada nunca los legalizaron Ah, pito para el gobierno A ver, a ver, a ver A ver Ahora, ¿qué quieres, señor? Es que es una idiotez ¿Cuándo va a ver una película de Spider-Man Que ya no tenga nada que ver con el Antonio Stark? Ese güey ya se murió Déjelo descansar Pito Y el señor tiene razón Ay, pobrecita princesa, ¿verdad? Se murió bien jovencita Lo bueno es que quedó la otra Quedó una de la familia ¿No tendrán su WhatsApp? Digo, para conocerla No, no Ya, señor Pero una pregunta Antes de que todos se vayan Apaguen las luces Dijeron que iban a hablar de carreras Yo pensaba que iban a hablar De la carrera de ingeniero De los abogados ¿Y qué pasó? No, señor No dame ese tipo de carreras No, si son carreras O sea, los de ingeniería Pues chupan bien, cabrón Pero son Son chambeadores Es carrera Los abogados Pues mienten Pero también es carrera eso A ver Tú naciste Para mentir No, güey Es calento eso Entonces son carreras, güey Pero bueno Si me preguntas Para mí carrera Carrera es doctor Así el piquetito No sabes de eso Sí, güey Bueno, entonces Si se podía visitar viejas o no Habló Así que el hechicero la castiga Poniéndola a dormir eternamente Uy Qué castigo Dormir Qué penitencia Descansar Uy, uy, uy Cómo tiemblo Cómo tiemblo Voy a dormir ¡Oh, señor! Un pinche hechicero Piensa que es malo Porque él nació en cuna de oro O sea, quise decir Que fue rico Pues desde siempre O sea, que nació Pero rico ¿Entendieron o no? No, machos Me está saludando La ratita Hola, ardillita Se llama Pikachu No muebles así, güey Tenía razón el Fedelobo Y también mi sobrino Todos aquí son una bola de mamón Historia de rescatando al soldado Ryan Una pregunta, Fedelobo Dijiste rescatando al soldado Ryan Y no salió el youtuber El Ryan, ¿no? ¿Ese era ese? No, señor Ese es otro No, sí es El de las viejas El de las viejas, ¿no? No pide nada El zombie que lo mordió Es que eres el elemento Pero luego Qué agradable sujeto del popós Dime ¿Volveremos a ver al robot popós? Ay, señor En primera se llama Pops Y en segunda no Ya cancelaron todas las películas Secuelas Oh, manches Pura cancelada Y cancelada Si no van a hacer las historias Si no las van a seguir Entonces ahí les va un Pitandroide